En el episodio pasado dejamos a Kasey, Dasey, sus caballos, rongo y sus rongrizers durmiendo a pleno camino, mientras siniestras y horripilantes criaturas los dejaban en la noche. Buenos días Kasey, será mejor que partamos lo más pronto posible, no sin antes probar un saludable completo y balanceado desayuno. Cálmate aquí amigo, que tienes, que te sucede, ah, quiere que lo sigamos, yo vi que lo hicieron los coyotes cortes, eran las criaturas en todo este pueblo que usan plata y vina porcelana, mira como fueron colocados los platos y los cubiertos y hasta una servilleta, con razón el pobre amigo estaba asustado, bien, din, don, din, don, diri, 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 don, la caja. Que buena suerte Wersas, Kasey encontró la caja fuerte robada, ahora lo que falta es que ella y Zasey la regresen, que hay de los antipáticos y malévolos rongrizers. Aunque no lo crean aún están dormidos, parece que Kasey, hará su trabajo sin dificultad, así que ellas dos caballan de regreso al pueblo, para limpiar buen hombre y ser restaurado como las heroínas local. Mientras tanto en el distante planeta Tórax, las cosas nunca están saliendo bien, los cerdos aliens pensaron que finalmente habían descubierto la cura para el virus del papiloma humano. Que ha estado eliminando a su pueblo por dos mil años, pero estaba equivocado, unos enormes pesazos sobrantes del planeta cae como un rayo a través del espacio con camino a la Tierra. ¿Qué es lo que pasa de Azey? Es muy grave presentimiento de que un asteroide gigante podría estar avanzado hacia la Tierra. Lo irán Kasey y Zasey regresar al pueblo con esa caja fuerte antes de que el asteroide se estrelle, despertarán los rongrizers, solo hay una forma de averiguarlo, acompáñenos en el próximo capítulo de la espeluznante extra peligrosa super aplastante aventura de Kofir Kasey, la peor se lo es. ¡Gracias!